Música Gracias a todos los seguidores de las redes sociales de la Policía Nacional En esta ocasión nos hemos desplazado hacia el sur del país Específicamente a Huascorán Valle Donde le llevaremos detalle a detalle de todo lo que sucede en la feria de este lugar Le invitamos a que nos acompañe y conozca un poco más de este pintoresco lugar Huascorán Valle Música Este lugar no solo posee paisajes hermosos Sino también es cuna incluso de presidentes de la república Personajes de nuestra sociedad hondureña Que ha sido muy representante especialmente en la seguridad El gran valor que tuvo Policarpo Papá García Al enfrentar a nuestros hermanos salvadoreños en aquella época del 69 Es un orgullo de Huascorán El general Willy Mejía Muchos generales generales áreas de la Policía Nacional Huascorán también tiene una rica historia musical Agrupaciones como los Silver Star, entre otros, son oriundos de este cálido lugar Silver Star nació en Huascorán Es un conjunto cotizado a nivel nacional e internacional Y orgullosamente nació en Huascorán Allá por los años 60 Por una idea de Juan Bautista Cárcamo Arias El maestro de generaciones Continuando con la historia de este enigmático y encantador paraje Buscamos al párroco del lugar Para que nos explicara de donde viene la celebración de la Virgen de la Candelaria La Virgen de la Candelaria Desde esta tradición la conocemos como desde muy antes la Virgen de las Candelas Pero también conmemoramos después del nacimiento del Señor Lo que es la presentación del niño Dios Que es en el templo, que es el 2 de febrero Dejando de lado el aspecto religioso Visitamos el río Huascorán El cual divide o funciona como frontera entre Honduras Y la hermana república de El Salvador Hayendo la tarde Fuimos espectadores de la exposición de carrozas Encabezada por los agentes de la policía nacional Quienes también elaboraron su propia carroza Sumándose al rescate de nuestras costumbres Creencias, valores, morales y cívicos Que bailemos todos en el festival Agradecemos su atención Y esperamos que ustedes tanto como nosotros Hayan disfrutado la realización de este reportaje Le invitamos a presenciar personalmente Todo lo que Huascorán le ofrece Que usted pueda venir y disfrutar el ambiente El calor humano Y sobre todo la diversión que Huascorán le ofrece Para 7 días en acción policial Informó Kevin Hernández Que siempre vive el festival El festival sureño Donde puede gozar Todo el hondureño Que vive el festival El festival sureño